El programa de atletas de solidaridad olímpica está dirigido al apoyo de los deportistas en todas las etapas de su carrera, brindándoles asistencia técnica y financiera, siendo el complemento perfecto para su preparación, que va desde la etapa de la identificación de talentos hasta su retiro deportivo. Uno de los objetivos principales de la sugerencia de normatividad para el liderazgo deportivo es la preparación de los atletas que están en proceso para lograr la clasificación a eventos del ciclo olímpico. Por eso es importante el apoyo que nosotros recibimos por parte de solidaridad olímpica, porque va desde la parte de la preparación, cómo que el atleta cuente con sus implementos deportivos, con todo el apoyo en función de su preparación para poder asistir a campamentos de preparación y competencias fundamentales o competencias clasificatorias para lograr ser parte de la delegación que participará en dicho evento del ciclo olímpico. Este año trabajamos dos diplomados que van a incidir de una forma muy favorable en este desarrollo integral de nuestros deportistas. Uno de ellos es el denominado habilidades para la vida, donde se trabajaron temas relacionados a cómo hablar en público, cómo manejar el tema de protocolo también a nivel nacional e internacional, el tema relacionado a emprendimiento y un tema también relacionado a valores olímpicos. Y estamos también llevando a cabo un diplomado internacional denominado desarrollo integral de nuestros deportistas, donde también vamos a estar trabajando temas relacionados a cómo manejar tu imagen y marca personal, temas también de educación sexual y otros temas que van a aportar mucho a su desarrollo integral. Solidaridad Olímpica apoya al Comité Olímpico Guatemalteco por medio de seis subprogramas, siendo estos Juegos Olímpicos de la Juventud, subsidio para atletas de nivel continental, subsidio para deportes de equipo, becas olímpicas de Tokio 2020, transición de carrera de los atletas, subsidio para actividades de comisiones de atletas. Creo que es súper importante, no sólo para mí, sino para todo el equipo y todos los atletas de Guatemala que van hacia los Juegos Olímpicos. Realmente es una ayuda para que podamos prepararnos de la mejor manera, pues tener alguna que otra competencia para follarnos más y llegar con la preparación adecuada hacia los Juegos Olímpicos. También nos ayuda a mantener una, pues contar con la implementación deportiva adecuada para el deporte. Y pues en otros aspectos también nos ayuda a mantener una alimentación adecuada, a poder transportarnos a nuestra área de competencia. Entonces realmente podemos abarcar pues gran parte de nuestra, de nuestro día a día para llegar con la mejor preparación hacia los Juegos. Bueno, en los deportes de conjunto cuando nosotros necesitamos fogearnos con, con digamos, equipos que son mucho mejores que nosotros, nosotros tenemos que aprender a medirnos con ellos, tenemos que aprender a perderles el miedo. Pero no se trata de ir a competir para que nos ganen de manera apabullante. Necesitamos ir a hacer un proceso de aprender, de aprender realmente cuánto es lo que nos está faltando, en qué estamos fallando. Y lógicamente todos estos programas de asistencia para nuestros equipos, que podamos ir a un, a un torneo, a un campamento, pues fortalece esas herramientas que necesitamos nosotros conocer para, para ir cerrando brechas, ¿verdad? Solidaridad Olímpica me ha ayudado a, a salir a competencias, a fogueos, para mejorar mi nivel y poder clasificarme en algunos eventos del ciclo olímpico, como pueden ser los Juegos Panamericanos. Pues algunos de los problemas eran de que yo no podía costearme a algunos eventos que eran de importancia para mí, o sea, para, para medirme con otros rivales de otros países. Y pues gracias al apoyo de Solidaridad Olímpica, pude participar en esos eventos, representando a Guatemala y logrando el resultado que yo quería. Gracias a los subprogramas, Solidaridad Olímpica ofrece asistencia basándose en la edad, el nivel de los atletas y en las competencias para las cuales estos atletas se preparan. Con esto se logran promover condiciones de entrenamiento equitativas para todos los atletas, contribuyendo así a la universalidad de los Juegos Olímpicos. De mi parte voy a poner siempre y mientras esté durante mis entrenamientos, más del 100% en forma de agradecimiento, en busca de buenos resultados, para que ellos también se sientan satisfechos de lo que a mí me están dando, para que vean de que yo lo estoy usando de la mejor manera. Así es de que nuevamente les repito, les estoy sumamente agradecido y sé que también los demás atletas que reciben este apoyo están sumamente agradecidos porque el beneficio es muy grande, el cual nos ha ayudado bastante y ha sido de mucha utilidad para nosotros. Y que Dios los bendiga.